El jabón para manos puede mantener la salud de su familia. Aunque puede que no sean visibles, hay más de 120.000 bacterias y gérmenes en las manos. Recuerde que muchas enfermedades se pueden prevenir lavándose las manos. Con el 98% de ingredientes de origen natural, elimine la suciedad y los gérmenes. Nos encargamos de la salud de su familia. Atomy Jabón para manos. Únete a nuestra campaña de lavado de manos con Atomy. Siga las instrucciones. Aplique suficiente jabón. Frote ambas manos. Frote con el dorso y palmas de las manos. Lave cada dedo. Frote los dedos de las manos entrelazándolos. Al terminar, sentirá un aroma agradable. Ahora, cuide la salud de su familia con Atomy. Atomy Jabón para manos. Hola, le saluda el doctor Saldaña. Te pregunto a usted el día de hoy. Hoy quiero preguntarte algo. Usted sabe la importancia, ¿verdad? De lavando las manos. Usted sabe, sobre todo, con qué lo está haciendo. ¿Con qué se está lavando las manos usted ahorita? Señor, ¿con qué se está lavando las manos usted? Usted y yo sabemos que lavando las manos es la protección número uno que va a permitir adquirir, difundir enfermedades infecciosas. Y usted más que seguro, señores, que está usando uno que es antibacterial porque eso fue lo que escuchó en el comercial. ¿Correcto? Pues yo les voy a contar algo. Hay estudios donde ya demostraron que las personas que utilizan los jabones y los limpiadores antibacteriales, estas personas pueden llegar también a desarrollar tos, moqueo nasal, dolor de garganta, fiebre, vómito, diarrea y otros síntomas tan seguidos como aquellas personas que utilizan jabón regular. ¿Y eso por qué? Muy sencillo. Pues se debe a que la mayoría de estos síntomas son causados por virus, señores. Que el jabón antibacterial, ¿verdad? El jabón antibacterial no puede eliminar. Así como lo está escuchando. Pero incluso para los síntomas como los vómitos, diarrea, que puede ser causado por bacterias y nosotros utilizamos jabones antibacteriales para eso y no difundirlas. Utilizar los jabones antibacteriales no le va a brindar a usted ninguna ventaja sobre el jabón normal y el agua. Es lo mismo, señores. Es lo mismo. Así que, en conclusión, deje de estar gastando dinero. Porque la lógica nos está diciendo que los jabones antibacteriales son completamente innecesarios para el propósito de eliminar la bacteria. ¿Lo digo yo? No, no lo digo yo, señores. Desde el 2007, en la revista Clinical Infectious Disease, señores, confirmó que el jabón antibacterial que contiene triclosan no brindó ningún beneficio adicional en comparación con el jabón que no es antibacterial. Pero lo que sí logró este jabón, señores, por decirlo así, es que ese jabón antibacterial, verdad, que tiene triclosan, pues que nos está exponiendo, que es una sustancia química antibacterial que ha sido relacionada, señores, a preocupaciones acerca de la resistencia a los antibióticos. Y también es un disruptor endocrino. Hay estudios donde se muestra que el triclosan ocasiona malformaciones óseas en los fetos de ratones y ratas que podrían ser debido a qué? A esos efectos en las hormonas. Y también se ha encontrado que el triclosan causa actividad estrogénica en las células de cáncer, en el ser humano, la cual podría estimular el crecimiento y el desarrollo de esas células cancerígenas, que no solamente se encuentran en los jabones, pero también están poniendo el triclosan en la pasta de dientes que está tomando su hijo y que está tomando usted. Ok, nosotros hemos recomendado, verdad, algo que es opcional, recomendamos un jabón que tiene como ingrediente palma y coco, señores, dos ingredientes naturales. Aquí mismito, mire, para una limpieza suave, tiene extractos naturales para renovar las células de la piel. Ok, y extracto de naranja, bergomota, señores, y mandarina que limpia profundamente y huele rico, señores, profundamente las manos. Bueno, usted en la vida va a tener dos opciones, lo que le acabo de decir, esos antibacteriales o usar este. Obtenga hoy mismo su jabón de manos antibacterial para toda la familia, señor, señora, con ingredientes naturales, por favor, muy espumoso, sin sulfato. ¿Hay opciones? Señor, mire, claro que sí, hay opciones con buen precio y de mucho mejor calidad. Contacta a la persona que te envió este video para que usted pueda obtener su jabón el día de hoy. Y es súper económico y todo lo que trae, todo lo que tiene, más el olor y lo que hace en las manos, es algo que usted no tiene precio, señores. No tiene precio. Así que llame a la persona en estos momentos que le mandó a usted la información. Recuerde, aquí le dejo la información. Recuerde estar usted en nuestra página de Internet. Soy Atomy Oficial. Ok. Ahora se llama Soy Atomy Oficial porque ya, o sea, ya me clonaron la página. Pero está bien. Todo sea para que todas las personas, pues, se sigan beneficiando de todas las informaciones. Tanto todas las personas que están haciendo este programa para que hagan programas, para que la persona se eduque. Ok. Así que hay que educarnos para que nosotros podamos hacer decisiones buenas. Ok. Así que, bueno, eso es todo por hoy. Venga un lindísimo día. Como siempre lo digo, que sea el más, el más, el más, el más saludable. Hasta una próxima entrega.